Gracias por ver el video Se pone de pie el estadio, el campo se viste de blanco Ya sale el equipo santo, el triunfador San Martín Son un ejemplo en la cancha, disciplina y cumplimiento Corazón y sentimiento, virtudes del San Martín Corazón y sentimiento, virtudes del San Martín En la universidad se encuentra su fortín, es el ejemplar San Martín de Porres Destresa y calidad, respetando al rival, así lograron ser triunfadores Desde su aparición fueron la sensación, juego moderno Valor y goles, poniendo el alma en sus corazones Con bendiciones de San Martín Lleva el escudo de su alma mater Y las coronas del triunfador Lleva el escudo de su alma mater Y las coronas del triunfador Mi San Martín, mi San Martín Son los colores de mi San Martín En el arco un gran arquero No le entran balas ni goles Con muy buenos defensores Murallas del San Martín La media ataca y defiende Delanteros goleadores Y todos son triunfadores Milagro de San Martín Y todos son triunfadores Milagro de San Martín Un gran entrenador maneja este motor Con deportiva filosofía Aunque en la banca están Son de gran calidad Esperan turno con alegría La hinchada crece más No los deja jamás Darán su aliento toda la vida Sale adelante, van para arriba Con el cariño de la afición Equipo blanco que es más peruano Uniendo el rojo del corazón Equipo blanco que es más peruano Uniendo el rojo del corazón